En el marco del plan de choque, el que la hace, la paga, seguridad con legalidad, el Departamento de Policía Meta, a través de la seccional de investigación criminal en coordinación con el Frente de Seguridad Empresarial, logró en las últimas horas cruzar un millonario hurto a una reconocida empresa dedicada a la agroindustria en la región de la Altillanura, gracias al fortalecimiento de la red de participación cívica del departamento. En esta ocasión, y gracias a la oportuna información de los afectados y la inmediata reacción de las unidades judiciales, luego de un contundente plan candado, se logró y se permitió la ubicación y captura de dos sujetos de edades de 51 y 52 años, quienes luego de haber hurtado 30 toneladas de abono de la empresa ubicada en la vereda cristalina del municipio de Puerto Gaitán, fueron interceptados transportando este material en un tractocamión a la altura del kilómetro 2 del municipio de Puerto López. Tanto los capturados como los elementos recuperados y el vehículo inmovilizado son evaluados en 210 millones de pesos y los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía de turno URI de Villa Vicencio por el delito de hurto agravado. En la audiencia ante el juez de garantías, estos sujetos se allanaron a los cargos. Sin embargo, uno de los capturados se electó a medida domiciliaria, mientras que el otro quedó en libertad, pero continúa vinculado en el proceso. Asimismo, el comando del departamento de la Policía Meta invita a la comunidad a suministrar información que prevenga todo tipo de hecho electivo y contribuya con la seguridad y la convivencia ciudadana.